Bienvenidos a los resultados de Costa Rica El domingo 1 de agosto del 2020 Primer premio 60 Segundo premio 98 Tercer premio 25 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero En saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores